Gracias por acompañarme. Nos hemos propuesto volver a descubrir algunos de los tesoros que están escondidos en este maravilloso Salmo de David, el Salmo 23. Quisiera que nos enfoquemos en esta reflexión en una frase que se encuentra al final de la primera sección. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y esta es la frase en la que queremos detenernos hoy. Por amor de su nombre. Quiero que reflexionemos un momento en esa frase. Porque el concepto del nombre para nosotros no tiene mucha relevancia. Cuando nos toca la alegría de que estamos esperando un hijo o conocemos a alguien que está esperando un hijo, una de las preguntas que le vamos a hacer es, ¿ya eligieron un nombre? ¿O qué nombre le van a poner? Hasta en la aventura de buscar un nombre para el que va a eventualmente ser nuestro hijo, nuestra hija, podemos comprar libros que tienen lista de nombres y encontramos algo divertido, recorrer las páginas, mirar los diferentes nombres. Pero en últimas instancias elegiremos el nombre más por la simpatía que nos causa ese nombre, o por lo lindo que suena ese nombre, o por lo lindo que suena ese nombre, o por lo que nos imaginamos que puede representar ese nombre. La cultura hebrea tiene otro concepto radicalmente diferente al nuestro, de lo que es un nombre. De hecho, quisiera que pensemos un momento en un incidente que encierra todo el misterio y la riqueza que tiene el concepto del nombre. Moisés, en un momento de angustia, de crisis del pueblo, subió al monte y tuvo uno de esos diálogos íntimos, asombrosos, que solía tener con Dios. Y en esa oportunidad, Moisés, atrapado en esa intimidad, en esa cercanía con el Señor, se atrevió a ir por más. Y le dijo al Señor, muéstrame, por favor, tu gloria. Y miren qué interesante, el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Interesante, él pidió ver la gloria del Señor. Y la respuesta del Señor fue, te voy a mostrar mi bondad y voy a proclamar delante tuyo mi nombre. Y luego añade, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. El nombre en la cultura hebrea habla del corazón de una persona, habla de la intención y el propósito de Dios para la vida de esa persona. De manera que cuando Dios le dice a Moisés, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré mi nombre delante tuyo, Dios le está diciendo a Moisés que Dios va a revelarle el corazón que tiene. Va a mostrarle la esencia de quién es él como Dios. Y esa esencia se manifiesta en esta bondad y esta misericordia que despliega delante de Moisés que quiso ver toda la gloria de Dios. Este mismo sentir guió la relación de Jesús con sus discípulos a lo largo de los tres años que compartieron juntos en su gran oración sacerdotal en Juan 17. Jesús le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Es decir, uno de los propósitos que tuvo Jesús al compartir tiempo con las personas que lo rodearon fue revelarles el corazón del Padre, mostrarles el corazón amoroso, bondadoso, misericordioso, tierno, compasivo de su Padre. Y de alguna manera romper con la imagen de un Dios duro, intransigente, condenador, legalista, sofocante que tenían los fariseos que habían impuesto sobre el pueblo una espiritualidad que exigía esfuerzos a cambio del favor de Dios. Siempre corremos el riesgo de quedar atrapados en esa manera de mirarlo a Dios. Creo que uno de los mejores ejemplos que encontramos de esto en la palabra es el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Cuando volvió su hermano y su padre lo recibió, hizo fiesta. Este hermano se ofendió, no quiso entrar y el padre salió a tratar de convencerlo de que se uniera a la fiesta que estaban haciendo en la casa. Pero este hijo le respondió con amargura, con resentimiento y le dijo He aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Este hijo delata en la forma en que hace su reclamo delante del padre que esperaba que a cambio de todos esos años de servicio, de obediencia el padre le diera, como que había hecho buena letra, que había hecho méritos para merecerse lo que Dios le podía dar que es la figura del padre en esta parábola. Y qué sorpresa cuando el padre le responde y le dice Hijo, todo lo mío es tuyo. Es decir, estaba trabajando en pos de algo que ya era de él. Y qué triste quedar atrapado en esa forma de vivir y de disfrutar al Señor. David no se hace ilusiones. Dios no lo pastorea porque él se merece ser pastoreado. Al contrario, en el Salmo 25 David le dice Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tu misericordia que son perpetuas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Es decir, apela al corazón bondadoso de Dios y que Dios no mire lo que él es como persona. Y este es el corazón que inspira a Dios en su compromiso pastoral con nosotros. Es el corazón de bondad y de misericordia que Dios le reveló a Moisés. El profeta Isaías nos recuerda que este corazón de Dios es un corazón que nos escandaliza un poco. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, dice Isaías. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inícuo sus pensamientos. Vuelvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio, generoso en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Señor, es decir, yo los pastoreo a ustedes de la bondad de mi corazón porque yo no comercio con mi bondad. No comercio con mi misericordia. Mi bondad y mi misericordia son puramente por gracia. Cuando el Señor dice que nos pastorea por amor a su nombre, Dios se inspira en su propia bondad, en su propia compasión, en su propia ternura, para darnos todo el cuidado que como ovejas nosotros necesitamos. Que bueno entonces recordar que el Señor nos pastorea por amor de su nombre. Dios te bendiga.